Atención, no soy creador de la serie Magiro Academia tampoco de este fanfic, todos los derechos son reservados a Masashi Kishimoto, creador de Naruto Shippuden, y el sabio omnipresente, creador del fanfic. Sin nada más que decir empecemos con esta serie. Capítulo 3. Adelante con la historia. Bosque de muerte Azumi caminó hacia un pequeño chorro de agua con una pequeña bolsa en su mano derecha. Mientras miraba, encontró a Naruto flotando sobre la corriente de agua. Estaba en una pose meditativa, con los ojos cerrados y las manos juntas justo debajo de la barbilla. Había pequeños orbes de agua flotando alrededor de él. Había otro Naruto justo al lado del arroyo, sentado en su silla hecha a sí mismo, hizo sus cadenas de chakra. También estaba en una posición meditativa. Había pequeñas bolas de llamas carmesí, bueno, más como lava. Naruto llamó a todos estos supuestos de control de chakra elemental. Él no podía hacer jutsu ahora. Simplemente dijo que necesitaba aprender a controlar los elementos a su disposición para poder ejecutar ninjutsu perfectamente. Aprender ninjutsu vendría después de que estuviera satisfecho con su control sobre los elementos del viento y el viento. Azumi no les dijo nada a los clones. Sabiendo que Naruto en realidad nunca se había acostumbrado al tipo de impuestos especiales a menos que los clones pudieran ejecutarlo perfectamente. Cruzó el pequeño lago en una reunión de árboles. Justo después de ellos, había un pequeño claro que Naruto usaba como su campo de entrenamiento. El pelirrojo solo tenía puesto el pantalón de entrenamiento. Había un vendaje que cubría toda su mano derecha a lo largo del hombro. La pelirroja estaba de pie encima de una cadena que estaba atada a dos árboles, sosteniendo un kunai. Los clones estaban escondidos en las sombras de los árboles, enviando kunais, shurikens y rocas hacia él. Naruto tuvo que bloquear o esquivar todos los proyectiles enviados hacia él sin caerse. Eso sí, él estaba parado encima de una cadena sin ningún equilibrio. No hubo ningún problema con ser cortado, pero caerse castigaba haciendo diez vueltas, mientras estaba boca abajo. Naruto-sama, Azumi llamó para llamar la atención de la pelirroja. Sabes que no tienes que llamarme, dijo Naruto, desviando a un shuriken. Mientras estamos dentro de la barrera, todo este campo es mi campo de visión. Luego saltó y caminó hacia el adolescente. Lo sé, pero estoy tratando de mantener las cosas normales, dijo Azumi, dejando una toalla en el suelo. Se sentó y sacó la comida de la bolsa que había estado sosteniendo. El desayuno está listo, dijo con una sonrisa. Gracias, dijo Naruto mientras se sentaba frente a Azumi. ¿Deberías estar usando esa mano? Todavía tiene que sanar completamente. No estoy haciendo nada peligroso que demore la curación, dijo Naruto, encogiéndose de hombros mientras cavaba su comida. ¿Pudiste conseguir lo que quería? Azumi negó con la cabeza. No. Dijo antes de explicar. Todos los estilos en nuestra biblioteca no se ajustan a tu estilo de lucha específico y Kenjutsu no es el tipo que puedes aprender por tu cuenta, a menos que estés creando un nuevo estilo. ¿Por qué no le preguntas a tu madre? ¿Fue bastante difícil lograr que me contara sobre las cadenas de chakra? Dijo Naruto con el ceño fruncido. Se había sentido como si la hubiera estado chantajeando emocionalmente. Después de todo lo que hizo por él, le dejó un sabor amargo en la boca. Naruto entendió que la única razón por la que le había dicho era porque pensaba que podía arreglar algunas cosas. Negarse a él tenía el potencial de alejarlo de la casa principal. La mujer incluso había estado dispuesta a darle algunos consejos sobre la habilidad de Uzumaki. Naruto había estado agradecido, pero eso no cambió nada. Tendré que hacer que mis clones trabajen más para poder ver los defectos de mi estilo, dijo Naruto. Eso había estado haciendo todo el tiempo. Los rollos ayudaron a lo largo del camino, y con miles de horas de entrenamiento de sus clones, hubo mucha experiencia para ver las fallas. ¿Pudiste conseguirme una espada que sea lo suficientemente dura como para luchar contra esas cadenas? Azumi negó con la cabeza. No hay nada, a menos que estés buscando una espada especial, dijo. ¿Por qué necesitas una espada que es tan dura como tus cadenas? Una espada normal estará bien, dependiendo de cómo la uses. Normal no complementará la fuerza de las cadenas. Eso creará un desequilibrio que no puedo soportar, dijo firmemente Naruto. Él ladeó la cabeza, pensando. Las cadenas de chakra se crean debido a nuestro chakra especial. He fallado al intentar usar mi chakra para crear una espada tan fuerte como las cadenas. Parece ser una tarea imposible para mí. Sin embargo, he encontrado una manera de evitarlo. ¿Qué? Cuando salgas de aquí, ve a buscarme al herrero perfecto en el pueblo. Ve a preguntar si es posible crear una hoja conductora de chakra con su material más fuerte y cuánto costará, dijo Naruto. ¿Puedes pagarlo? Madre me dio mucho dinero. Asegúrate de que esa vieja bruja no se entere. Estoy cerca de decirle que cierre su boca de mierda y se entierre con la esposa de Shodai, dijo Naruto con el ceño fruncido. Eso no terminaría bien para ti, dijo Azumi. Más razones para esforzarme al máximo todos los días, dijo Naruto con cansancio. Mi cuerpo no hace mucho trabajo. La mente hace el trabajo. Durante los últimos seis meses, he tenido que vivir más de diez vidas. Eso significa técnicamente que tengo aproximadamente cinco años de capacitación y cinco años de experiencias. Hace que mi mente tenga doce años. Y eso tiene sus consecuencias, señaló Azumi, a lo que Naruto asintió. Eso me recuerda que tenemos que almacenar más medicamentos para los dolores de cabeza. Hay una bolsa debajo de la cama, en mi habitación. ¿El dinero está ahí? Dijo la pelirroja. Si yo fuera el Hinchuriki y un Hinchuriki de sangre completa, habría heredado la supercuración que todos ustedes poseen. Oh, bueno, esto solo tendrá que hacer. Azumi asintió y se levantó. ¿Cuándo vas a hablar con las personas que están hurgando en la barrera? Naruto se encogió de hombros. Cuando me da la gana. Me aseguraste que ni siquiera el Yakugan podía verlo y, a menos que lo atacaran brutalmente, no se rompería. Confiaré en eso y las molestias pueden seguir girando y girando hacia afuera. El olvido siempre ha sido mi pasatiempo. Azumi suspiró y tomó su bolsa. Regresaré con el resultado de mi búsqueda. Si son buenas noticias, podrás ir tú mismo para que te creen la espada. Naruto ya no estaba escuchando para entonces. Su mente ya estaba centrada en su entrenamiento tan necesario. En su estado actual, aún tenía que reunir todo a pesar de los 5 años de entrenamiento. Todavía faltaban un par de meses, y para entonces, habría aprendido algo con qué atacar. La defensa era un aspecto sin el cual no podía vivir. La razón por la que había perdido patéticamente a Itachi era porque no podía defenderse. Si supiera cómo defender, podría retrasar la derrota y quizás convertirla en una victoria. Ser un perdedor apestaba. Naruto quería ser un ganador en la vida. Los perdedores se rieron y se ridiculizaron, pero los ganadores fueron celebrados. Uzumaki Naruto había sentido el amargo sabor de perder, y no había sido bueno. No quería probarlo de nuevo. Por eso, el entrenamiento era su vida ahora. Fuera de la barrera Azumi se detuvo tan pronto como salió de la barrera que rodeaba el espacio de Naruto. Había una amenaza delante de ella. El hecho de que el hombre frente a ella persiguiera persistentemente a Naruto no la complacía. Ella era la guardiana de Naruto y no iba a permitir que lo arrastraran al mundo de este hombre. Aún así, ella no podía refutarlo cara a cara. El hombre la asustó. Bueno, no tanto como un loco Naruto. El hombre todavía la asustaba sin embargo. ¿Qué está haciendo realmente Naruto allí que tiene que ocultarlo? Preguntó Danzo, con sus lacayos flanqueando ambos lados. ¿Entrenamiento? Dijo simplemente Azumi. Obviamente, dijo Shimura a Danzo, sus ojos perforando los de Azumi. No hemos podido entrar en esta barrera. ¿Te importa decirnos que lo hagamos? No puedo. Dijo Azumi. No tenemos ningún problema en hacer que lo hagas, dijo Danzo. Hay muchos animales peligrosos en este bosque que pueden hacer desaparecer a una persona. Hay una advertencia que dice en trabajo tu propio riesgo. El hombre acaba de amenazarla con matarla. Azumi quería correr y decirle a Naruto. Pero ella no lo hizo. Ella se mantuvo firme. El hombre era de hecho una amenaza. Todo el mundo tenía razón sobre él. Ella había tenido razón al no decirle a Naruto sobre sus visitas a este sitio. Déjame reformular. Incluso si te lo digo, no haría ninguna diferencia. La barrera está diseñada para que solo Naruto-sama y yo podamos atravesarla. Danzo asintió. Había pensado en esa posibilidad. He hablado con Naruto dos veces y cada vez no parece escucharme. Me pregunto, si me detuviera por un momento, escucharía y haría lo que yo digo. Azumi hizo una sonrisa de Naruto. Ella no lo logró, pero estaba cerca y recibió el mensaje. ¿No lo entiendes? ¿Verdad? Incluso si me mantienes como rehén, Naruto no te escuchará. Solo te escuchará cuando le apetezca. Dudo que se preocupe tanto por mí como para dejarse poner en una posición perdedora para salvarme. No lo sabremos hasta que lo intentemos, ¿no? Danzo dijo con calma. Azumi asintió. Su corazón latía con furia. Ella pensó que incluso iba a tener un ataque al corazón. Aún así, extendió las manos, rindiéndose. Danzo asintió a sus agentes, quienes rápidamente fueron a retener a Azumi. La llevaron ante el halcón de guerra y le ordenó que llamara a la joven Uzumaki. Azumi no se opuso, juntó las manos y la barrera brilló dos veces. ¿Así que tú eres el que creó esta cosa? Dijo Danzo. Usted Uzumaki está verdaderamente bendecido cuando se trata de Fuinjutsu. Aunque no parece que Naruto haya sido bendecido como el resto de ustedes, Azumi no respondió. Un minuto después, Naruto salió de la barrera. Oh. Azumi, ¿todavía estás aquí? Dijo el pelirrojo con su amada expresión enmascarando su rostro. Inclinó la cabeza hacia la derecha cuando su máscara se volvió hacia Danzo. Danzo-san, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No reconsiderarás mi oferta? No puedo responder a eso ya que no he escuchado tu oferta. Por favor sea libre de contármelo en un buen día. Ahora mismo estoy ocupado. Dijo Naruto aún sonriendo. Señaló Azumi. Si ella hizo algo malo, llévala a mi madre o al ocaje. Ellos son los responsables de ella. Solo soy un niño, no puedo hacer mucho y si alguien pregunta, no vi nada. Habiendo dicho eso, el pelirrojo se dio la vuelta para irse, pero antes de que pudiera entrar en la barrera uno de los agentes de Danzo brilló delante de él. Danzo-sama aún no está hecho. Esa chica morirá si no cooperas. La sonrisa de Naruto se contrajo, convirtiéndose en una sonrisa algo siniestra. Sus ojos se abrieron parcialmente, la frialdad rezumaba libremente. Estaría triste, pero lo superaría. Además, si algo le sucede a ella, todos serán cazados. Estoy seguro de que a mamá no le importaría destrozar a cada uno de ustedes con sus indiscutibles cadenas de chakra. Se volvió hacia Azumi. No tienes que volver más. Vete a casa. Enviaré un clon para hacer lo que había pedido. Luego Naruto se inclinó. Caballero, en su camino de regreso, asegúrese de que el superambu que me observa esté tomando una siesta, la pelirroja desapareció en una nube de humo. Danzo parpadeó, ¿eso había sido un clon? Antes en la academia Naruto se paseaba por los brillantes pasajes de la academia shinobi que se había vuelto tan familiar para él que podía caminar con los ojos cerrados. Esta era su rutina diaria. Caminar por los pasajes mientras entraba y salía de la academia shinobi. Era una tarea, pero todavía tenía que hacerlo. Si estaba permitido, haría que Azumi asistiera a sus clases por él. No era suficiente que un clon lo estuviera haciendo, todavía tenía que experimentarlo cuando el clon se disipa. Intentó por todos los medios mantener ese aire de nobleza que la vieja bruja había obligado a adoptar frente a otros niños que le exigían que actuara como el heredero del prestigioso clan Uzumaki y el hijo del Yondaime Okage. De huérfano. Esa maldita vieja bruja. Han pasado aproximadamente seis meses desde que entró por primera vez en las puertas de este lugar para poder cambiar y salir de la sombra de su padre para poder hacer su propia historia, ser una luz que no sería ignorada por nadie. Pero, por supuesto, con la luz, Naruto no quería decir que estaría bañando a todos los humanos con bondad y pureza como si fuera un ángel del dios bueno. Tenía su propia agenda y había llegado a creer que incluso si había un dios, a ese dios no le gustaba mucho. ¿Cuántas veces había orado? No hubo ni una sola respuesta a sus oraciones, ni siquiera una maldita señal. Naruto se cansó de hacerlo. El pensamiento de que podría haber un dios había desaparecido en su cabeza. Y así, Naruto levantó la vista con su amada máscara y le dio al dios, que puede o no existir, su dedo medio. Podía hacer todo con su ejército de clones. A Uzumaki Naruto no le importaba la bondad de un dios. Yo, Naruto, llamó un chico desde atrás. Cuando jugaste la carta de sordos a los niños de la academia no fue agradable. Solo invitaste al resentimiento y al desprecio. Naruto había recibido eso durante sus primeros tres meses porque los había estado ignorando porque no quería hablar con ellos o escuchar lo que ellos querían decirle. Estaba destinado a ser simplemente una tontería y una conversación infantil. Él había aprendido. Los niños fueron rápidos para odiar. Tan pronto como más tarde comenzó a perseguir a las turbas por tratar de actuar bien y como el tipo duro porque había mejorado desde su vergüenza el primer día en la academia. Naruto se dio cuenta de que ser ignorante no había valido la pena. Y así, optó por jugar al revés. Sonríe y habla con quienquiera que lo haya llamado. Pero, por supuesto, eso no significaba que escuchara cada mierda que se alimentaba a sus oídos. Ola, habría dicho el nombre del niño si lo supiera. En serio, Naruto no había sabido el nombre de su maestro durante los primeros dos meses desde que nadie llamó por ese nombre. Siempre era sensei, y Naruto no se había molestado en preguntar porque él no era una necesidad. Solo mantenía las apariencias en la academia para mantener sus calificaciones y evitar la suspensión. ¿Hiciste tu tarea? El niño sonrió, poniendo su mano derecha sobre el hombro de Naruto. Si tan solo viera los ojos que lo miraron en el momento en que lo hizo, simplemente habría dejado de hablar y caminar hacia la clase. ¿Ahora? ¿Por qué querría hacer eso cuando puedo copiar el tuyo? Eso dependerá de si te lo quiero dar o no. O si lo he escrito, respondió Naruto, igualando la sonrisa del chico. ¿Ah, vamos ahora? Naruto. Pensé que éramos amigos. Naruto tomó la mano que colgaba sobre su hombro derecho. Lo hizo con cuidado como si estuviera recogiendo tierra. Tal vez. Pero no me molesté en escribir porque no refleja mi marca de año. Pero, por supuesto, si tratas de forzar las cosas, siempre puedo escribir las respuestas incorrectas para ti. Dijo la pelirroja, sonriendo. ¿Tendrías que ir a casa usando una ruta diferente? Dijo el chico. ¿O simplemente llamaré al hombro que me vigila para manejar cualquier amenaza? Dijo Naruto y se alejó del niño. A veces se daba por vencido, a veces no lo hacía. Él lo trabajó así. Aunque tener mafias corriendo tras él era molesto, inclinarse no era su estilo. Después de todo, no estaba en el lado perdedor y su madre se sentiría decepcionada al saber que no enfrentaba a los matones. Naruto entró a la clase, inmediatamente puso una sonrisa encantadora. Las chicas que esperaban a Uzumaki-sama entraron en un mundo imaginario al ver la sonrisa del asesino. Hola señoras. Dijo Naruto caminando. En el momento en que pasó junto a las chicas, perdió su sonrisa y caminó hacia su asiento. Detrás de la pelirroja, palabras como, tan hermosa. Muy guay. Naruto se había dado cuenta de que el secreto para tratar con las fanáticas no era ignorarlas. Demonios, incluso si les dijeras que se fueran, todavía regresarían. Tenían la misma actitud que él. Escuchar solo lo que era conveniente para ellos. Ante eso, a Naruto se le ocurrió la estrategia perfecta. Sonreírles y hablarles. Eso solo derretiría sus pequeños corazones y estaría demasiado satisfecho para seguirlo. Una vez que Naruto estaba en su asiento, se quitó las orejas y miró por la ventana. Lo normal. Danzo había tenido razón. La academia no podía enseñarle nada. Básicamente era inútil. Bueno, en términos de entrenamiento. Para el nombre de Uzumaki Naruto, no fue inútil. Los niños les contaban a sus queridos padres sobre lo maravilloso y lo genial que era el hijo de Yondaime. Fueron sus propios esfuerzos los que los hicieron hablar. Pero a Naruto no le agradó que siguieran viendo a Yondaime en su trabajo. Incluso lo enfureció. Después de todo lo que había puesto, todavía vieron la sombra de Minato Namikaze, no Uzumaki Naruto. El maestro siempre fue como. Como se esperaba del hijo de Yondaime-sama. Si Naruto realmente prestara atención a la clase, ya le habría dicho al hombre que fuera a tomar el Yondaime Okage y lo dejara solo. Buenos días a todos, dijo el sensei mientras entraba a la clase. Hubo un coro de saludo al hombre. ¿Todos escribieron sus tareas de matemáticas? Sí sensei. ¿Toda la clase? Bueno, parecía que todos lo habían dicho. El hombre sonrió. Era una especie de sonrisa maliciosa. ¿Hay alguien que no hizo su tarea? No se levantó ninguna mano. El hombre miró a Naruto y frunció el ceño. Miró a su hermosa clase por un momento para tener un feliz recuerdo. Uzumaki Naruto. Naruto no miró. Había palabras fluyendo dentro de su cabeza en S-Dier. Solo había una competencia en la clase y esa era Uchiha Itachi. Era competencia porque era el único que igualó sus esfuerzos. No era que Naruto compitiera con el Uchiha. No le gustaba involucrarse en la competencia, no sabía que iba a ganar o no. Si el resultado fuera obvio, ya habría participado en él. El sensei nos molestó en llamar a Naruto de nuevo. Takada, ¿me pegarías a Naruto por mí? Preguntó el hombre amablemente. Cuando le lanzaron un puñetazo a Naruto, el pelirrojo lo atrapó con la mano derecha y se dio la vuelta sonriendo. ¿Lo que está mal? ¿Compañero de clase-san? Simplemente no sabía el nombre de la persona frente a él. Tenemos su atención ahora, su alteza, dijo el sensei con sarcasmo. Realmente, no podía entenderlo. El chico solo rivalizaba con Itachi cuando se trataba de académicos, pero el enfoque del chico en la clase no existía. Ignoró por completo todo lo que iba y ni siquiera participó. Solo respondió cuando se le preguntó, y algunas veces ni siquiera tenía miedo de decir. No estaba escuchando. Está bien, ahora que tengo la atención de todos. Esto es lo que va a pasar. La sonrisa del sensei creció ligeramente. Saque sus libros de tareas, y venga a la puerta junto con sus libros. Los que han hecho su tarea irán a los campos de entrenamiento conmigo y los que no lo hicieron permanecerán en clase haciendo la tarea. Hubo alegría y destrucción total de algunos sueños cuando salieron esas palabras. No es justo sensei, gritó alguien. ¿De qué estás hablando? Respondió el hombre con inocencia. Le pregunté si todos habían escrito sus tareas y todos dijeron que habían escrito. No deberías quejarte a menos que estuvieras mintiendo cuando dijiste que habías escrito. Se detuvo un momento y juntó las manos. Ahora mis amados estudiantes me siguen. Esta era la parte que Naruto podía seguir. Un poco de aire fresco afuera en lugar de estar atrapado en una clase sin sentido que no era más que solo consumir mucho tiempo. Como Naruto deseaba que se le permitiera graduarse ayer para no tener que mantener las apariencias de esta manera. Era casi como una tortura. Oh, bueno, no era como si solo fuera él quien sufriera, el verdadero él también sufriría cuando se disipara. Oye, Naruto, no tienes mi tarea, ¿verdad? Naruto no miró. Él tenía sus manos dentro de sus bolsillos, yendo al frente de la clase, siguiendo a otros estudiantes. Podía leer un poco. Una parte de su trabajo no era solo mantener las apariencias, sino también hacer algunas lecturas. No sería bueno ignorar incluso el conocimiento que determinaría si aprobó las pruebas teóricas o no. Oh, vamos. ¿Ni siquiera te importa esto? ¿Por qué no me dejas ir y te quedarás aquí, solo, tomando una siesta o algo así? Campo de entrenamiento el lugar había sido su tierra santa amada. Fue donde recuperó su honor, fue el lugar que le permitió caminar por la academia con la cabeza en alto sin tener que escuchar las risitas y los resoplidos sobre su desempeño de despido, si puede calificarse de una actuación en contra. Uchiha Itachi. Pero, de nuevo, este era el lugar que lo había humillado y jugado a la pelota con su orgullo. Después de meses de determinación y trabajo brutal, había recuperado lo que había perdido al mejorar en el campo. Había trabajado duro para vencer a otros niños en su clase y mejorar las técnicas de lanzamiento de cuna y otras cosas. Sus calificaciones en la clase hicieron posible que fuera admirado una vez más. Las personas que lo habían llamado Kojo y una decepción ahora decían que tal vez había perdido porque Itachi lo había pillado desprevenido. Eso no era cierto, pero Naruto no hizo lo posible por corregirlos. Podían pensar lo que querían. Él no lo apoyó. Ignoró los rumores y no se engañó pensando que tal vez Itachi lo había pillado desprevenido. Naruto, Itachi, les gustaría hacer un partido de exhibición antes de que empecemos a enseñar a los que aún se quedan atrás en el mismo Taijutsu que hemos estado haciendo desde que comenzó el año, dijo el sensei, mirando algunas caras en especial. Itachi miró a Naruto. No tenía ningún problema con eso. Pero Naruto siempre rechazó la oportunidad de luchar contra él. Hizo que Itachi tuviera curiosidad. Quizás la pérdida había sido demasiado para él y no podía enfrentarlo de nuevo. Bueno, ese fue el primer pensamiento, pero Itachi se dio cuenta de que el pelirrojo tenía otras razones, de las cuales no podía entender. Naruto extendió ambas manos de manera defensiva. Preferiría que no, dijo la pelirroja con una sonrisa. Puedes seleccionar a alguien más. Hay otros estudiantes que son buenos. Además, Itachi y yo no somos los únicos que dominamos el estilo. Bueno, tenía razón en eso. Había estudiantes que habían dominado el Taijutsu de la academia, pero los dos estaban justo por encima del promedio. Sería bueno que pelearan, solo para que otros estudiantes pudieran ver lo que realmente era la pelea, pero Naruto siempre rechazó la oportunidad y no pudo forzarlo a hacerlo. No podía usar ningún truco barato para lograr que la pelirroja lo hiciera e Itachi no era el tipo para incitar a alguien a la batalla. Si tuviera la clase de corazón, ya lo habría hecho. Pero el sensei valoró su moral y su código de conducta como maestro y modelo a seguir para sus estudiantes. Seguramente si hacía trucos desagradables, los otros también copiarían. Bueno. Tienes razón en eso, pero ¿estás seguro? Esto te ayudará a comprobar que tan lejos has llegado y si puedes vencer a Itachi. Ofreció el sensei con dulzura. ¿Naruto? Vamos. Muéstranos lo que vales. Si no haces esto, no habrá el indiscutible número uno. Sí. Naruto todavía se negó a hacerlo. Si bien la idea es atractiva, no estoy buscando la gloria buscando el número uno. Estoy bien con ser el segundo mejor. Más palabras fueron simplemente arrojadas, pensó Itachi. Estaba claro que a la pelirroja no le gustaba ser la segunda mejor. Sabía con certeza que ni siquiera le gustaba estar en las sombras de su padre. Buscaría probarse a sí mismo. Entonces esto presentaba la mejor oportunidad para demostrar que podía ser tan bueno como su padre cuando todavía estaba en la academia. Naruto no siguió ese pensamiento. ¿Por qué? Aunque no pudo ocultar su decepción, el sensei suspiró y miró al silencioso Uchiha. Le había pedido la opinión de Uchiha sobre la continua negativa de Naruto a pelear con él nuevamente. Era solo una sesión de entrenamiento y el sensei estaba seguro de que Naruto no tenía ningún rencor contra los Uchiha y, a pesar de ser los mejores dos estudiantes, no había una especie de rivalidad entre los dos. Ellos solo se reconocieron y terminó ahí. No te molesta. ¿Y Tachi-kun? El Uchiha negó con la cabeza. No tengo quejas. Si Naruto no lo hace, ¿está bien? Dijo en voz baja. No ayudando, pensó el sensei. Está bien, dijo mirando a su clase. ¿Y Tachi? Naruto, te dejo a cargo de la clase. No kunais ni shurikens a menos que estés siendo supervisado. Los que todavía se están quedando atrás pueden practicar ahora. Regresaré a clase para comprobar si los que dejamos están haciendo su trabajo. Pero si vuelvo y te encuentro haciendo tonterías, te haré escribir exámenes todos los días, la próxima semana. Dicho esto, el hombre sonrió y se alejó. A estas alturas, Naruto ya estaba debajo de un árbol, apoyado contra el tronco del árbol. Luego levantó la vista cuando alguien se acercó a él. La pelirroja sonrió y se volvió hacia la persona. Si hubiera sido alguien, simplemente habría continuado leyendo su libro. ¿Y Tachi-san? Y Tachi solo miró a Naruto por un momento. ¿Te importa salir de la academia conmigo hoy? Lo había dicho así. Naruto no parecía sorprendido por... De hecho, la única reacción perceptible de la pelirroja fue una amplia sonrisa. No me importa, pero tengo planes hoy, dijo Naruto. Bueno, en realidad no podía decir que no era su decisión. El jefe tenía que tomar esa decisión él mismo. Pero mañana estará bien. Mañana entonces, dijo Itachi. Se quedó allí por un momento antes de sentarse junto a Naruto. ¿Qué son? Y Tachi-san. Ven a ayudar aquí. El Uchiha suspiró. Obviamente, él no quería hacerlo. Pero su sensei le había encargado que supervisara a los otros estudiantes. Era una responsabilidad. Solo tendría que seguir adelante. Además, solo se cortarían si se los dejara solos. Vas a evitar tu responsabilidad, otra vez, dijo Itachi a Naruto. Naruto se volvió hacia su libro. Sí. Si se les llama a los niñeros una responsabilidad que uno tiene que tomar en serio. Itachi negó con la cabeza y se alejó. Más tarde ese día compuesto Uchiha Itachi estaba sentado en la parte trasera de su casa, sosteniendo a su amado hermanito. O, como amaba a su hermano. No podía esperar a que pasarán los días para poder enseñarle al niño las cosas que su padre le había enseñado. Fugaku siempre le enseñó lo que quisiera que le enseñaran. Si él dijera que quería que le enseñaran Jutsu, el hombre no diría que sí o no. La respuesta siempre fue sígueme. Quizás fue porque sabía que aprendería cualquier cosa que le enseñaran. Enseñarle no fue una pérdida de tiempo. También estaba el hecho de que siendo heredero del clan Uchiha y del genio prodigio aclamado, tenía sus estándares que defender. Su padre querría que siguiera haciendo grandes cosas para mejorar la percepción de la aldea sobre su clan. Itachi no tuvo problemas con esto. Benefició tanto a su gente como a Konoha. ¿Quién no estaría satisfecho con ese trato? El pequeño Sasuke no habría tomado mucho sobre sus hombros con él haciendo la mayoría de las cosas y eso hizo a Itachi feliz. Cualquier cosa por su hermanito. El Uchiha apagó sus pensamientos cuando su padre se acercó a él. El hombre se acomodó a su lado antes de hablar. Pensé que estarías en el campo de entrenamiento, dijo Fugaku. Eso era lo que su hijo usualmente hacía de todos modos. Quería pasar un tiempo con Sasuke, respondió Itachi en voz baja, sonriendo ligeramente a su hermano pequeño. Naruto tenía una hermana menor, se preguntó si la pelirroja compartía una relación similar a la que tiene con su hermano menor. No sabía todo lo que sucedía en la vida de Naruto, pero tenía curiosidad. También era difícil saber que los Uzumaki eran increíblemente buenos guardando las cosas para sí mismos. Pero Itachi nunca había escuchado a la pelirroja decir algo sobre su hermana. Ni una sola vez. Incluso cuando alguien preguntaba. Su respuesta fue generalmente un encogimiento de hombros o simplemente perfecto. Fugaku asintió, aceptando la respuesta de Itachi. ¿Cómo estuvo la academia hoy? ¿Interesante? Dijo Itachi. Bueno, eso realmente lo resumió. Hablé con Naruto y le pregunté si podíamos caminar juntos. Dijo que mañana estaría bien con una sonrisa. ¿Te tomó el tiempo suficiente? Dijo Fugaku. Desearía que te familiarizaras con él. Dado su desarrollo y su estado, será bueno para ti. Y quiero que alguien en el interior ayude a nuestro clan a salir de la situación en la que nos encontramos. Itachi miró a su padre por un momento. Pensé que todo estaba bien con la decisión de Locaje de permitirnos mantener esta tierra y seguir siendo la seguridad de Konoha. Eso es solo un paso hacia la dirección correcta y ha calmado a muchos de nosotros. Tal como está, estamos más o menos en pie con otros clanes, pero seguimos siendo menos queridos por los aldeanos. Dijo Fugaku, mirando detenidamente. Lo mismo se puede decir sobre el Uzumaki. Bueno, lo tienen peor, pero no parecen ser demasiado conscientes de ello. Como era de esperar, siempre han sido un clan pacífico. Las cosas pueden cambiar con el tiempo, dijo Itachi. Aunque le gustaba la idea de que los Uzumaki fueran pacíficos, a pesar de que Naruto no era nada comparado con la paz. Ser amigo de Naruto será un poco difícil. Realmente no lo entiendo. Es complicado. Fugaku se rió entre dientes. En realidad no, dijo. La gente puede unirse por diferentes medios. Itachi. Algunos shinobi se unen a través de un choque de espadas, algunos a través de los ideales compartidos. Minato y yo diferentes personas. Nuestros ideales difieren, pero nos llevamos bien. ¿Sabes por qué? Fugaku se detuvo por un momento antes de responder su propia pregunta. Comprensión. Intenta conocerlo y lo descubrirás. Itachi asintió. ¿Otousama? ¿Por qué Naruto no compite conmigo? Él va por su camino para evitar incluso entrenar conmigo cuando nuestro sensei lo solicita. Sé que no me tiene miedo y, dada su mejora milagrosa, puede competir conmigo. Fugaku sonrió. ¿Por qué él usa la misma técnica que tú? ¿Clon de sombra? Dijo el jefe de Uchiha. Esa es una razón. También creo que el joven Naruto no compite contigo porque su objetivo no es ser mejor que tú. Hay una sombra más grande que la tuya que él está mirando. También es posible que no participe en batallas que no sabe que ganará o no. Itachi se quedó pensativo por un momento antes de asentir levemente. ¿Eso tiene sentido? Pero supongo que tendré que preguntárselo mañana. Tal vez podamos convertirnos en compañeros de entrenamiento, dijo Uchiha. ¿Con qué frecuencia usa Shadow Clones? Fugaku sonrió. ¿Todos los días? Dijo. Desde la mañana hasta la tarde. Pero nunca sabes lo que realmente está entrenando, pero entrena todos los días. Solo se va a casa de dormir. Hace unos días, lo llevaron al hospital con quemaduras graves en la mano derecha. Manejamos su caso y él solicitó que su padre no lo sepa. ¿Por qué? No lo sé. Dijo Fugaku. Tenía una idea, pero Itachi podía resolver las cosas por su cuenta. Su madre era una Hinchuriki de Kyubi cuando ella lo llevaba. Creo que puede haber tenido cierta influencia sobre él porque las llamas que lo quemaron no eran llamas normales. Eso es lo único que sé que me lleva a creer que realmente se está entrenando hasta sus límites y, si no tiene cuidado, lo superará. No dejaré que eso suceda. Bien, dijo Fugaku. Cuando te hayas familiarizado con Naruto, invita al cual complejo para que pueda hablar con él. La razón por la que se quemó es porque no tiene a alguien con experiencia para supervisar su entrenamiento. Minato había dicho que quería hablar con el pelirrojo primero, pero han pasado meses y Fugaku no iba a esperar a que el Okage reuniera su coraje para hablar con su hijo. Una oportunidad estaba allí, y sería tonto de su parte dejarlo pasar. Una como esta nunca volvería a aparecer. Fugaku se puso de pie, regresaré tarde. Tengo trabajo que hacer en la sede de la policía militar. Itachi comprendió que le pedían que informara a su madre si ella le preguntaba por qué su padre regresaba tarde. Uzumaki compuesto ciertamente te ha gustado tu libertad, dijo Yoshino, caminando hacia Naruto que estaba sentado dentro de su pequeña cocina, cenando solo. Acababa de regresar a la casa después de otro día de trabajo en el bosque de la muerte. La libertad está destinada a ser disfrutada, dijo simplemente Naruto. En realidad, se sentía mucho mayor que él. Llámelo las consecuencias de usar una cantidad de clones todos los días desde la mañana hasta la tarde, solo tomando descansos para recuperar su chakra a través de la meditación. ¿O tal vez está mal disfrutar de esta ilusión? Estás creciendo. ¿Eso es bueno? Dijo Yoshino, sin molestarse en ofrecerle a Naruto una respuesta a su pregunta. No vayas a la academia mañana. ¿Por qué? Aunque Naruto no tenía nada mejor que hacer en la academia y solo su clon asistía a las clases, simplemente no deseaba hacerlo porque la vieja bruja lo decía. ¿Oh? Preguntándome ahora, ¿verdad? Naruto no respondió a eso. Simplemente continuó comiendo su comida como si la vieja bruja no hubiera dicho nada. La mejor opción para tratar con ella no era responder a nada de lo que decía. Estaba dispuesto a jugar la carta ignorante en ella, siempre y cuando pudiera salirse con la suya. Las yugas estarán aquí mañana para hacer negocios. Estarás con tu madre para negociar lo que ellos quieran negociar con ella. Esto formará parte de su capacitación sobre cómo manejar misiones diplomáticas. ¿Mi madre solicitó mi presencia? ¿Viste algo noble y no avergüences al clan frente a esos malditos yugas? Dijo Yoshino con severidad. ¿Me entiendes? Naruto estuvo tentado de ignorar a la vieja bruja como ella lo había ignorado. Pero él quería que ella se alejara de su presencia para poder comer sin problemas. Estaré en mi mejor comportamiento, Obasan, dijo la pelirroja con una sonrisa. Yoshino no respondió, simplemente se dio la vuelta y trató de irse, pero se detuvo cuando Naruto habló. Recuérdame otra vez. Para que me convierta en jefe de clan, tendré que convertirme en Honin o cumplir los 18 años, ¿correcto? Esos son mis únicos términos y nada queda atrás. ¿Por lo que sé? Dijo Yoshino encogiéndose de hombros. No creas que habrá un atajo a eso. No puedes hacer nada como eres. Tomará más años o ser brutalizado por Danzo para que te conviertas en Honin rápidamente. Pero, por supuesto, acércate a ese hombre y perderás todos tus privilegios. Naruto miró a la anciana senil con una sonrisa. Si sigues usando eso contra mí tan barato, perderá valor rápidamente, dijo. Además, ser cabeza de clan no era su agenda principal. Si se convirtiera en Honin, sería libre de hacer lo que quisiera sin que Yoshino metiera la nariz en todo lo que hacía. No estaría tan seguro sobre el chico, dijo severamente Yoshino antes de alejarse de Naruto. Azumi entró en la habitación y cruzó la pequeña mesa de Naruto. Naruto la miró por un momento antes de mirar su comida mientras él continuaba comiendo en un ritmo pausado. La vieja bruja te asusta tanto que no quieres cruzarte con ella. Ella puede ser brutal a veces, dijo Azumi en voz baja. Ella me culpa sobre todo por tu ausencia y falta de modales, ya que soy tu tutor. Así que prefiero evitarla cuando pueda. Naruto asintió. Todos se sentirían muy felices si el dios de la muerte que se olvidó de tomar su alma la recuerda, dijo la pelirroja, ganándose una mirada de Azumi, pero él solo se encogió de hombros. ¿Estás bien? Azumi asintió. ¿Pero no gracias a ti, Naruto-sama? ¿Eh? Él no te habría hecho daño. Solo estaba probando cosas. Si hubiera hecho algo, entonces los preparativos para su ejecución hubieran estado en orden, dijo Naruto. Luego sonrió cálidamente. Pero me alegro de que estés bien. Tenía miedo de que te sacudieran. Si realmente te importara, te habrías asegurado de que estuviera bien, no esperes demasiado de mí. Azumi-chan. Además, si hubiera demostrado que me importaba, él no habría dudado en volver a hacerlo para obtener lo que quiere de mí, la pelirroja se detuvo por un momento. También me niego a creer que estabas tan indefenso. Nuestro clan puede no estar hecho de poderosos shinobis, pero matarnos no es fácil y no estamos indefensos, a pesar de las apariencias. Azumi asintió. Ella lo sabía bien. No hice las cosas difíciles porque sabía que serías así. Se me escapó un pensamiento de que tal vez intentarías pelear, eso te habría puesto en peligro y yo hubiera peleado. Entrar en una pelea que sabes que no puedes ganar es suicida. Sé que soy impotente, por eso me escondo detrás de la máscara. Por eso me quemo en el entrenamiento. ¿Deseo cambiar eso? La pelirroja sonrió. Cuando tengamos poder, podremos menospreciar a quienes se atrevieron a tratar de imponerse a nosotros mismos. En cualquier caso, ya no tienes que venir a mí. Usaré otros medios para alimentarme. Azumi asintió. ¿Por qué no estás sacudido? Sin embargo, ¿fue algo pequeño? De ningún modo. Básicamente fueron retenidos por un rescate. Acabo de hacer que parezca que no valías nada para mí, pero hacerte daño supondría un gran peligro. Ese hombre no se rumorea que sea estúpido. Sabía que haría lo correcto, Naruto explicó a la ligera. No tendré entrenamiento mañana. Tendré la oportunidad de almacenar mis armas y hacer una espada y descansar mi cuerpo. Diciendo eso, Naruto se puso de pie, dejando su plato sobre la mesa. ¿De verdad, Naruto-sama? Dijo Azumi. Naruto ya se había alejado. Había algo en la entrada que lo tenía enfocado. Su padre. El hombre estaba sonriendo nerviosamente como si intentara proponerle una chica que le gustaba. Realmente, parecía casi listo para inquietarse cuando los ojos de Uzumaki y Naruto se encontraron con los suyos. Otou-san. Dijo Naruto, sonriendo a Yonda y Meokage. Minato solo continuó con su sonrisa nerviosa antes de hablar. Naruto, se cayó, organizando sus pensamientos. ¿Qué tal el día? ¿Suceso? Dijo la pelirroja. Está bien, el silencio volvió a golpear mientras Naruto seguía sonriendo a su padre, esperando que él dijera lo que fuera que quería decir. Quería hablar contigo. ¿Pero hablaremos mañana después de la reunión con el Yuga? Fue dicho un poco demasiado rápido, pero Naruto escuchó cada palabra. La pelirroja asintió y miró a Azumi con una sonrisa diferente. Buenas noches, Azumi-chan. Habiendo dicho eso, el pelirrojo pasó junto a su padre. Después de que Naruto se fue, Minato dejó escapar un largo suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Luego miró a Azumi. ¿Cómo es él? Bueno. Lo está haciendo bien en la academia. ¿Pero ya debes saber eso? Dijo Azumi. Bueno, él era el Okage después de todo y era él quien controlaba esa academia. Sin duda el sensei le ha informado. Minato sonrió débilmente. Sí. Bueno, me alegro de que se vea bien. Gracias por todo. No he sido muy padre, pero él te tiene a ti. Solo estoy cumpliendo con mi responsabilidad, Yondaime-sama, dijo Azumi, solo para restarle importancia a su papel. Pero se mordió el labio cuando sus palabras picaron el Okage. Él también tenía una responsabilidad hacia su hijo y no había podido cumplir. Minato trató de salir de la situación riéndose, incómodamente. Al menos algunos de nosotros estamos, dijo antes de decir gracias una vez más y se alejó de la habitación. ¿Al día siguiente qué puedes hacer tú solo, Naruto-sama? Preguntó Azumi, abotonando delicadamente la capa noble que llevaba Naruto. Realmente, ni siquiera podía poner la maldita cosa muy bien por su cuenta. Ella tenía que hacerlo por él. Había algunas cosas más que podía hacer por sí mismo, pero Azumi tenía que hacerlo por él. ¿Entrena? ¿Come, baña? Naruto dio una lista, aunque la pregunta no la molestó ni siquiera a darle gran parte de sus pensamientos. Había asuntos más apremiantes para tratar hoy. Se iba a asfixiar sentado en el mismo espacio que las inexpresivas yugas. Odiaba las formalidades que se vería obligado a seguir. Por otra parte, su madre tampoco era buena en eso. Al menos no habría esa vieja bruja que contuviera la alegría viva de sus pulmones. Esa anciana era realmente algo más. Naruto se encontraba a menudo preguntándose cuándo iba a patear el cubo. La vida sería buena si lo hiciera. ¿Cuándo vas a aprender otras cosas tú mismo? ¿Qué pasa cuando estás solo? No puedes vivir solo porque ni siquiera puedes hacer las comidas más simples que otros niños de tu edad pueden hacer. Naruto agitó su mano derecha. No tengo que preocuparme por cosas mundanas cuando puedes hacerlas. Tú eres el guardián. Tengo que centrarme en las cosas importantes. Azumi lo miró fijamente. Lo había dicho así. Dijo que su trabajo era mundano. ¿Cómo podía decirlo con una cara seria y todavía esperar que ella lo tomara? Pensando en ello, Azumi se dio cuenta de que probablemente ni siquiera le importaba lo que pensaba al respecto. Simplemente había declarado un hecho en su opinión y eso se mantendría. Suspiró. Mi trabajo es muy importante, subrayó. Ahí. Te ves como un buen heredero del clan Uzumaki. No me veo así. Soy el heredero del clan Uzumaki, corrigió Naruto, aunque no parecía muy contento con eso. Parecía verlo como una carga más que nada. Pero Azumi no iba a comentar sobre eso. Ya terminé, dijo Azumi apartándose. Naruto se miró en el espejo. ¿Lo que queda? ¿Una sonrisa? Se sonrió a sí mismo. Perfecto, dijo. A veces me preocupo por tu cordura, dijo Azumi sacudiendo la cabeza. ¿Quién hizo ese tipo de cosas? Miraba su extraña sonrisa en el espejo y la llamaba perfecta. No te veré hasta más tarde. ¿Tengan mis materiales de lectura preparados antes de que regrese? Dijo Naruto alejándose de Azumi. Azumi sabía lo que Naruto dijo traducido a eso, incluso si ella lo ve antes de que abandone el complejo. Él no iba a hablar con ella. Ella iba a ser ignorada. Era muy bueno fingiendo como si otras personas no existieran o entrando en su pequeño mundo donde solo estaba bailando con sus propios pensamientos desagradables. Naruto salió de su habitación y caminó hacia la sala principal. Se sorprendió al ver a sus dos padres esperándolo, sin embargo, no era evidente en su expresión. El pelirrojo simplemente sonrió a sus padres cuando los saludó. ¿Oka-san? ¿Tou-san? Dijo la pelirroja. Oye, Naruto, dijo Minato con una sonrisa nerviosa. Estás guapa. ¿Azumi eligió eso para ti? Cuando Naruto asintió, Minato soltó una breve carcajada. Probablemente te echamos a perder demasiado. Por otra parte, fuiste nuestra alegría, aún lo eres, y Onda y Miokage se corrigió rápidamente. Naruto actuó como si no hubiera escuchado la última declaración de su padre. Él no respondió a eso. No esperaba que estuvieras presente en la reunión. ¿No hay más sobrecarga de trabajo en estos días? Todavía hay trabajo. Esto es parte del trabajo Minato se las arregló para decir. Sintiéndose un poco nervioso por la mirada que Naruto le estaba dando. No era eso de una cara de miedo. Era una sonrisa pero Minato sabía que no había nada de qué sonreír. Naruto no debería sonreírle, pero aún así lo era. Ya veo, entonces estás actuando como Yonda y Miokage, en este momento, dijo Naruto antes de pasar junto a sus padres. Estaré afuera. Una vez que Naruto se perdió de vista, Minato se volvió hacia su esposa. Bueno. Eso fue decepcionante. Pero no es tan malo como esperaba. ¿Qué esperabas? ¿Para que me ignore? Lo hace muy bien, dijo Minato con una sonrisa triste. Estoy feliz de que él todavía sea capaz de hablar. Logré dedicar un tiempo para poder hablar con él después de la reunión. Kusina le devolvió la triste sonrisa. Mientras Yoshino no aparezca, todo debería estar bien. Podremos hablar con nuestro hijo. Realmente extraño a mi hijo Minato. Quiero tenerlo en nuestras vidas una vez más. Minato acercó a Kusina a él. Lo intentaremos, Kusina, dijo. ¿Naruto no se lleva bien con Yoshino? No, en absoluto, dijo Kusina con un movimiento de cabeza. Sabes lo difícil que es Yoshino y a Naruto le gustan las cosas a su manera. No le gusta que le manden por ahí. He visto como él le sonríe. No es sano. Quizás deberíamos hablar con ella sobre alejarse un poco de él. Sugirió Minato. Aunque dudaba que la conversación fuera tan bien. Esa mujer era muy terca y a Minato no le gustaba tratar con ella. No es necesario, dijo Kusina. Por lo que pude reunir. Ella se ha estado alejando de él. Ella solo va a él cuando tiene que hacerlo. Lo que incluso lo hace posible es que Naruto no está en casa en estos días. Esto se ha convertido en un motel para él. Antes de que Minato pudiera responder, Naruto regresó a la habitación. Dijeron que los Hyuga habían llegado, dijo. Minato asintió, ven aquí, le dijo Naruto. El pelirrojo miró a su padre de manera cuestionable por un momento antes de responder. El hombre tocó su hombro derecho y los tres desaparecieron en un destello amarillo. Los que aparecieron en las puertas del clan eran y así un anciano los estaba esperando. Pero Kusina tomó la iniciativa. Bienvenido al complejo de Uzumaki, Yashi-san, ella solo saludó respetuosamente a la cabeza del clan. Estoy seguro de que conoces a nuestro hijo, agregó, señalando a Naruto. Yashi no respondió a la sonrisa que Kusina le estaba dando. Su expresión permaneció en blanco mientras hablaba. Sí. Soy bastante consciente de él. He estado escuchando buenos informes sobre él de uno de los míos, que está en una clase con él. Naruto no ocultó su sorpresa al escuchar esas palabras. No es que Yashi supiera que lo estaba haciendo bastante bien en la academia, sino que había un Yuga en su clase. Durante meses ha estado en esa clase y, honestamente, no sabía que alguien del clan Yuga era su compañero. ¿Por qué la sorpresa? Preguntó el anciano que estaba al lado de Yashi mientras los cinco se abrían camino hacia el complejo del clan. Naruto sonrió agradablemente mientras respondía. Esta es la primera vez que escucho que hay un Yuga en mi clase. No me había dado cuenta. Yashi parecía ofendido por eso, pero Naruto solo agregó, sin sonar como una disculpa. Pero, de nuevo, no sabía el nombre de mi sensei hasta hace poco, quería agregar algo, pero dejó de pensar que solo haría enojar a la Yuga. Yashi se enfrentó al frente. No le había gustado cómo hablaba Naruto. Para alguien que ha recibido tanta atención como Uchiha y Tachi, tu actitud es decepcionante. Esperaba que lo supieras. La ignorancia es una verdadera felicidad para los jóvenes, Naruto en realidad asintió con la cabeza en acuerdo. Bien dicho, dijo. Quizás mi actitud sea decepcionante. Me disculparé por eso. Tengo la costumbre de ignorar cosas triviales y cosas que no tengo ninguna utilidad en saber. Dijo con su sonrisa. Minato tuvo que contenerse para no reírse. Niños era obvio que Naruto simplemente había dicho eso porque Yashi había dicho que Naruto estaba decepcionando. Fue divertido solo ver a Yashi esforzándose por asegurarse de que su máscara no resbalara ante el golpe de su hijo. No se dijo nada más, ya que Yashi no quería terminar discutiendo con un niño. Fue aún peor, ya que ambos padres no parecían que iban a impedir que su hijo le hablara de una manera tan irrespetuosa. Ningún niño le había hablado nunca así. Fue una falta de respeto, pero mantuvo la boca cerrada porque había venido a pedir ayuda y él fue quien lo inició, aunque no lo admitiría ante nadie. El resto de la caminata hacia la casa principal fue silenciosa. Todos estaban envueltos en sus pensamientos con los Yuga tomando su tiempo para mirar alrededor del complejo. Era una vista rara. Nadie fuera del complejo podía ver realmente lo que estaba pasando dentro. El lugar parecía ser como un bosque debido al sello infundido de Genjutsu que rodeaba el recinto. El grupo se dirigió hacia la sala de recepción, la sala diseñada específicamente para cosas como esta. Kusina se sentó en un pequeño podio, incómoda. A ella no le gustaba sentarse así, pero los demás estaban acostumbrados a este tipo de cosas ya que lo hacían con regularidad. Yashi y su compañero se sentaron frente a la mujer Uzumaki con Minato y Naruto sentados a ambos lados, uno frente al otro. Como parte de su entrenamiento y ser que él es el heredero del clan, Naruto solo observará. No va a decir nada, dijo Kusina en voz baja. El ocaje está aquí de acuerdo con su solicitud de que él sea un testigo. Yashi asintió y miró a Minato. Espero que permanezcas neutral y justo, aunque esto pueda afectar el futuro de tu hijo, dijo el jefe del clan Yuga. Por supuesto, dijo Minato asintiendo. Lo apreciaré, dijo Yashi. Hay muchas cosas que deben ser discutidas y realmente espero que lleguemos a un acuerdo en algunas de ellas. Estoy dispuesto a comprender si es necesario para alcanzar un acuerdo. El hombre se detuvo por un momento. Tengo dos preguntas antes de que podamos llegar a eso. ¿Qué tan profunda es tu relación con el Uchiha y por qué tu biblioteca está tan protegida con sellos? No puedo responder la primera, dijo Kusina, pero la segunda es porque es nuestra biblioteca y tenemos que protegerla. Nuestra biblioteca tiene cosas que ni siquiera puedes encontrar en la biblioteca del pueblo o en cualquier otro lugar. Es nuestro tesoro. Eso fue lo lejos que escuchó Naruto. Realmente, él podría simplemente haber ido a su campo de entrenamiento y aprender algunas cosas. Oh, espera, no envió un clon para hacer nada porque quería descansar. Vivir tantas vidas era hacer que su mente se sintiera vieja. Realmente, tenía tantas experiencias que ahora sentía como si tuviera tantos años en su haber. Tenía otros asuntos que manejar hoy. Necesitaba que sus armas fueran creadas y hubo una reunión con Itachi. Su clon había dicho hoy, así que tendría que ir a la academia y encontrarse con el Uchiha. Tal vez podría ganar algo al asociarse con el Uchiha. Naruto, el pelirrojo miró a su madre. No había manera de que pudiera ignorar esa voz escalofriante que lo estaba llamando. Ella debió haber notado que él no estaba escuchando todo. Mientras miraba a su madre, Naruto encontró a la mujer de pie, con las manos en las caderas, mirándolo. Naruto sonrió, si madre. Esa sonrisa una vez más. Kusina se endureció los nervios y habló. Ve a esperarnos en la sala principal. Solo vamos a ver a Yashisan fuera, Naruto asintió. No había escuchado nada de lo que se decía cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones. Ah, la ignorancia fue una verdadera dicha. Ni siquiera iba a molestarse en tratar de averiguar lo que se decía. Si hubiera algo, su madre se ocuparía de ello. Cuando Naruto se sentó en el sofá de la sala principal, lo que estaba sucediendo estaba totalmente registrado en su cabeza. Sus padres iban a hablar con él. Tal vez fue la primera vez en meses que ambos iban a sentarse con él. Naruto no estaba emocionado por eso. Lo hizo fruncir el ceño porque realmente no lo estaba esperando. El tiempo parecía haberse acelerado ya que sus padres habían regresado rápidamente. Quizás Minato acababa de teletransportarse tanto a él como a su madre a la casa. Naruto se consoló en esos pensamientos mientras miraba a sus padres que estaban sentados frente a él. De repente, hubo un aire de nerviosismo. Fue perturbador y realmente asfixió a Naruto. Realmente no le gustaba estar en este tipo de atmósfera. Karin-chan dormida. Comenzó la pelirroja en voz baja. Kusina negó con la cabeza. Ella está con Azumi. Espero que no termine siendo su trabajo. No estoy seguro de querer aprender a conocer a otro tutor. Dijo Naruto un poco inocentemente. Kusina se apresuró a levantar ambas manos. Por supuesto no. Azumi siempre estará ahí para ti. Ella es tuya sola. Me alegra saberlo, dijo Naruto y luego miró a sus padres con una mirada que decía claramente. ¿Y? Minato miró a Kusina por un momento antes de mirar a Naruto. Realmente no hemos sido padres para ti. Queremos cambiar eso. Queremos compensarte, pero primero queremos saber. ¿Te molesta? No. Dijo Naruto con un movimiento de cabeza. Estoy decepcionado. Amargamente decepcionado. Inmensamente decepcionado, pero no me molesta. Dijo el pelirrojo. Pero mientras trataba de irse, Kusina lo agarró. Ella le dirigió una mirada suplicante. Ella le rogaba que se quedara. Era la primera vez que la veía mirar así, pero Naruto no quería quedarse. Pero él tenía una alternativa que les convenía a ambos. Me reuniré contigo para cenar esta noche, dijo con una sonrisa, luego inclinó la cabeza hacia un lado. Siempre que te presentas, ambos padres se estremecieron cuando esas palabras salieron de sus labios. Bueno, disfruta el resto del día, madre, padre, se fue Naruto. Kusina se volvió hacia Minato. Si nos equivocamos esta vez, no tendremos otra oportunidad, dijo. Minato asintió. Me aseguraré de regresar a tiempo antes de la cena para que podamos prepararlos juntos, dijo el Yondaime Okage. Tengo que volver al trabajo. Hasta luego, con eso dicho, desapareció en un destello de color amarillo. Con Naruto después de dejar el compuesto de Uzumaki, Naruto entró al pueblo oculto en hojas. Realmente, estar dentro del complejo se sentía como si uno estuviera dentro de otra aldea. Bueno, era mejor así. Estaban ocultos del resto de los aldeanos y las cosas eran mucho más tranquilas, a diferencia de lo ruidosas que podían ser las calles. El obvio manto de invisibilidad que Naruto llevaba cuando caminaba por las calles no se olvidó de su mente. Él no estaba ignorando las cosas. Él estaba siendo atento, esta vez. Tuvo sus momentos, pero eso no fue para nada. Era obvio que todavía necesitaba hacer más de lo que estaba haciendo para que la capa dejara sus hombros. Necesitaba más de lo que estaba haciendo. Tenía que hacer más para poder dejar la sombra de su padre. Aún así, Naruto no iba a comprometer nada para obtener el poder que necesitaba. Él no era un tonto que sería tentado por el poder. El poder dado no era algo de lo que estaría orgulloso. No era algo que lo sacaría de la sombra de su padre. Naruto quería ganar su poder. Él quería trabajar duro para convertirse en otra cosa. Quería estar orgulloso de sus esfuerzos. La oferta de Danzo fue un poco atractiva. Tal vez si el hombre no hubiera dicho que podía hacerlo fuerte y darle poder, Naruto habría estado de acuerdo con el hombre. Pero él quería hacer algo por sí mismo. Quería aprender su oficio, idear un estilo que fuera único para él. El poder dado no era lo que haría que su luz golpeara a las naciones elementales. Su propio sudor lo haría. El progreso estaba allí. Naruto podía sentirlo. Él podía verlo. No había pasado ni un año y ya había mejorado mucho. ¿En qué se convertiría en dos años más? Él querría el sonido de una campana sonó en los pensamientos de Naruto. Había llegado a su destino. La tienda de armas de Isaragi. Mientras entraba en la tienda, Naruto se preguntaba, buscando lo que buscaba. Kunais de todo tipo estaban en libertad. Pero Naruto no iba a tener existencias para ellos. Estaba buscando una cuchilla. La pelirroja pasó la sección de Kunai y se preguntó en una sección de espadas. Simplemente se quedó allí mirando espadas de todo tipo. El armamento era simplemente increíble. Hermosa incluso. Naruto podía verse a sí mismo siendo dueño de un escondite dentro de su habitación. No es muy frecuente que veas a alguien de tu edad mirando espadas con esos ojos, una voz amplia detrás de Naruto, que ni siquiera se volvió para mirar al gran hombre barbudo que estaba detrás de él. No hay nadie como yo, respondió el pelirrojo, con los ojos todavía mirando las armas puestas en exhibición. El hombre se limitó a reírse al oír eso. Ciertamente tienes razón al respecto. Solo hay un Uzumaki Naruto, dijo, haciendo que la pelirroja se volviera hacia él. Tu padre es un cliente mío, ¿qué puedo hacer por ti? Estoy buscando una espada. No es corto como un Kogachi. Una katana hecha de fuerte material conductor de chakra. No es un material que se rompa después de dos o tres veces de uso. Quiero un material que sea difícil y no uno que me decepcione, dijo Naruto. No quiero terminar con una espada que se rompa fácilmente. Si puede repararse, estará bien. Y Saragi miró a la pelirroja durante un largo minuto. Era como si estuviera hablando con un shinobi experimentado que quiere un arma que sea buena para él en la batalla. ¿Cuánto tiempo exactamente? ¿Debe ser ligero o pesado? ¿Debería ser simplemente una espada recta? Tú eres el experto. Estoy seguro de que puedes hacer algo que sea bueno para mí en longitud, dijo Naruto. Quiero algo ligero, recto y de doble filo, se detuvo inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Cuándo puedo esperar? El hombre se rió por un momento ante la pregunta. En un mes. Tengo que pedir el material, mucho, ya que requerirá reparaciones, sabes que un arma así costará, Naruto asintió. El precio no es un obstáculo, dijo Naruto antes de agregar. Volveré en tres semanas para verificar el progreso y probar las muestras. Discutiremos los pagos a partir de entonces. ¿Se hará? Dijo Isaragi extendiendo su mano derecha. Naruto lo tomó y el hombre sonrió. Espero verte más regularmente, Uzumaki. Luego Itachi estaba casi decepcionado cuando Naruto no se presentó en la academia. Este fue el día en que acordaron que caminarían juntos a casa. Sus compuestos no estaban tan lejos unos de otros. El complejo de Uzumaki estaba un poco alejado de la aldea, debido a su posesión de los Kyuubi y al hecho de que les gustaba mantener las cosas escondidas dentro de sus muros en lugar de invitar a otras personas a saber qué estaba pasando. Itachi no se molestó en hacerlo. Ese. Él no pensó demasiado en eso. Estaba más preocupado por el no-show de Naruto. ¿Qué pudo haber causado esta ausencia? El pelirrojo no era el que faltaba a las clases, aunque era obvio que lo veía como una pérdida de tiempo. Su sensei no había parecido molesto por la ausencia. Fue el hecho que hizo que Itachi pensara que tal vez la ausencia de la pelirroja había sido conocida en la academia. Posiblemente era algo que ver con su clan. Naruto era un heredero del clan, así que había cosas que tenía que hacer y atender. Incluso su padre a veces lo alejaba de la aldea para que pudiera aprender algunas cosas como el futuro líder del clan Uchiha. Aún así, si el pelirrojo hubiera sabido de esto, se lo habría dicho ayer. Cuando Itachi llegó a las puertas, vio a Naruto, apoyado en los marcos, con las manos dentro de los bolsillos, y una mirada que claramente decía que estaba fuera de los límites de la hoja oculta. El Uchiha negó con la cabeza. Fue una mirada de clase. Naruto tenía la misma mirada cuando estaba en clase, cuando el sensei estaba enseñando. Bueno, no podía estar en desacuerdo con el hecho de que las lecciones de la academia no beneficiaban a personas como ellas. Simplemente iba allí para las formalidades. Cuando Itachi llegó a la pelirroja, habló. Pensé que te atraparía en otra ocasión, dijo, deteniéndose un momento antes de que Naruto se enderezara y los dos se abrieran camino. Dije que iba a caminar contigo, Naruto solo estaba dispuesto a decir antes de preguntar. Entonces. ¿Cuál es la agenda detrás de esta solicitud? No te ves como para hacer amigos o ese tipo, Itachi levantó una ceja al oír eso. ¿Qué te hace pensar qué? Ni siquiera me observas para poder decirte. Por otro lado, puedo decir que no intentas hacer amigos, ya que simplemente ignoras a todos los demás en la clase, incluido el profesor. Naruto sonrió. Ah, ¿me miras mucho, eh? Dijo. Pero. Deberías ser tú quien diga. Tal vez no. Reconoció Itachi. ¿Qué pasó? Naruto no respondió. Él todavía estaba esperando que Itachi respondiera su pregunta. El Uchiha miró al pelirrojo que parecía no haberlo escuchado. Le tomó un par de segundos descubrirlo antes de hablar. Tengo un amigo. Dijo Itachi. Y creo que nos ayudaremos mutuamente a crecer si nos llevamos bien. Somos del mismo grupo de edad y ambos en nuestro propio nivel en nuestra generación. ¿Podemos aprender algo unos de otros? Itachi se detuvo por un momento. Además, mi padre cree que será mejor para mí. Naruto no respondió a eso. Respondió la pregunta de Itachi. Hubo una reunión con el clan de jefes y Uga en mi complejo. Y como parte de mi entrenamiento tenía que estar allí, la indiferencia en el tono de Naruto le hizo obvio a Itachi que el pelirrojo había estado allí físicamente, pero su mente estaba en otra parte. Itachi negó con la cabeza y mientras lo hacía, lo que su padre le había dicho le vino a la mente. ¿Todavía hay tiempo? ¿Qué le dices a una sesión de sparring? Deseo entenderte un poco más, Naruto lo pensó por un momento. Eso está bien, dijo. Itachi se sorprendió sinceramente de que la pelirroja había aceptado. Él no pensó que lo haría. ¿Por qué? Azumi me ha estado molestando en hacer amigos y creo que al probarme a mí mismo me dirá cuánto he mejorado. No me molestarás con cosas que no quiero escuchar, y estamos en la misma posición, explicó Naruto a la ligera. Sin embargo, hubo un ligero encogimiento de hombros. ¿Por qué no estás de acuerdo en la academia? Tengo mis razones, dijo Naruto. No he corrido en todo el día. Necesito un calentamiento, sígame a mi campo de entrenamiento, dicho eso. Naruto se fue. Itachi parpadeó. Sacudió la cabeza antes de seguir su ejemplo. Final del capítulo 3. Antes de terminar este vídeo les quiero decir que los saludos regresaron así que comenten en el comentario fijado si quieren un saludo. Suscríbanse a mi segundo canal de juegos, síganme en mis redes sociales y den like al vídeo si os gusta y dislike si no os gusta, comenten y suscríbanse. Adiós. Carita feliz. Carita feliz.